¡Suscríbete! O sea, simplemente va a llover Como pueden ver ahorita dice que va a empezar a llover Y como pueden ver está lloviendo Como pueden ver tiene una animación bastante buena Y no llueve en todas partes O sea, simplemente llueve en la zona donde tú estás Lo cual está muy bien porque dijo el creador Que lo que voy diciendo si llovía en todas partes Iba a dar un lag inmenso y el dispositivo no lo iba a soportar Y más lo que voy diciendo en los gamas baja Como les digo, está bastante bien el tema de que llueva y todo eso Aparte que nos agrega estos comandos como pueden ver Ustedes ya pues, como pueden ver es para que bajara el sonido Y todo eso la verdad que está muy genial Ahorita le voy a subir volumen para que vean lo que viene siendo el sonido Y bueno, como pueden ver tiene sonido lo que viene siendo la lluvia Y todo eso la verdad que está muy pero muy padre El tema de que puede llover en Minecraft La verdad que esta animación me da bastantes perspectivas Con el tema de que en la próxima actualización Van a poner lo que vienen siendo los cambios climáticos Y eso que va a nevar y todo eso Esperemos que también venga la lluvia Y bueno, como les digo está muy genial el tema de este mod Se los dejaré en la descripción La verdad que pues está muy genial Y bueno, también en la descripción del video Les dejaré lo que diciendo El Twitter del creador Para que se vayan y lo apoyen La verdad que está haciendo un mod muy genial Como pueden ver está muy pero muy épico Aparte que le da esta animación bastante buena La verdad que pues me encanta Y pues nada señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con un like No les cuesta nada Y me apoyan muchísimo Yo me escribo Androides Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!